¡Homero, ya te suscribiste! ¡Marge, no voy a mentirte! ¡Marge, no voy a mentirte! ¡No! ¿Por qué, güey? ¡Crafteé un puto botiquín! ¡No! ¡Luego lo puse en la casa! Ah, no, sí. ¿Él tenía skinning para revivirnos ahí? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Tengo baliza! ¡Ah, güey! ¡Gracias! Entonces no son mejores amigos Ni te sonará El Matracas 3000 Rompiste su corazón de pollo Era el Dialex El Dialda ¿Cómo vas a ver quién es el Matracas? Faltó el Chupa Matracas 3000 Ahí sí Pero el Matracas 3000 No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya vienes a darme la reliquia o no? No, güey ¿Ale Wien? No, a mí no se me ha crecheado ¿Ale Wien y Puz? No, a mí no se me ha crecheado No, a mí no se me ha crecheado No, a mí no se me ha crecheado Me caigo hasta abajo No mami, no tengo armas, estoy muerto Estoy muerto? No, te di las balas Estoy muerto Tiene Heileach Roto, roto, roto Ya no te sume, ya no te sume Ahí por la otra puerta, güey I got a scout v i got la scout na I got a scout un hp Yo tengo un HP, un solo red mint. Yep. Rev's on my door, trying to heal. Cracked, I killed one. Cracked them, yeah. ¡Vamos, vamos a marcar, cazley! ¡Vamos a destruir! Tengo uno, pero yo estoy a tiro, güey. Voy a poner este güey. Rev's on my door, trying to heal. I cracked, I killed one. Cracked them, cracked them, yep. Are we going to sell real quick? They're not resing. They're not resing. They're resing now. Resing now in the corner. Oh, your Q went out. No. No. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajajajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajajaja. A ver, un agarre-clovo, güey. O lo que sea que Dios quiera, güey. Quieren nuevo Napek? Este... ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! Ya no vimos quiénes eran, güey. A ver. ¿Tú puedes ver o no? No te deja. No, este pinche J había embugueado, güey. Ese pinche dron me hizo un parote, güey. Me curó como 300 de vida. ¡Güey! Ya estoy muerto. Ay, no mames, pensé que era alguien más. No, güey. Yo como estos vatos han embriado. ¡No, hay que estar aquí, güey! ¡Ah, estoy muerto! ¡Es mi chico! Yo me p***o, güey. Mírate, vampiro. ¡Tira paro! Voy a leer la antena aquí y ya... A ver qué pedo. ¿Hay crafter acá enfrente o no? No. Güey, en Imperial al Castle, güey. ¡Vendejo! ¡Qué vergüiza! Imperial es un bot, bros, pero nadie me cree, güey. Sí, estaba en stream. Sí, estaba en stream. ¿Qué se pasó de bot el güey? La con... De redejo. Tengo que relojar. Oh, tu te lo cayó. No. Y upsuchiga. Upsuchiga dice... ¿Qué es eso? Literalmente... Como, ¿qué es eso? Nunca me llamo ahí. Tienes que ponerlo en la pared. Dice nunca... De pretexto dice Ah, es que nunca me he tirado aquí. No top sushi hall. Tienes que ponerlo.